Ricardo Solé, Galeano, vamos, Fox Day. Mujer para mí, no importa quién sea, no importa quién es, no me merezca si eres mi mujer. Mujer para mí, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea. Mujer para mí, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea. Mujer para mí, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea. Mujer para mí, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea. Mujer para mí, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea, no importa quién sea. Mujer para mí, no importa quién sea, 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 no importa quién sea. Gracias, buenas tardes. Este tema que hicimos recién es un tema de un long play que hemos grabado en el año 79 y es Gata de Noche. Y ahora vamos a hacer un par de temas nuevos que van a estar incluidos en un próximo long play. Y no me quiero olvidar de algo, aprovechando la oportunidad que estamos hoy aquí, quiero decirle a la gente de Rosario que sintonicen el radar porque el 10, el próximo, la próxima semana vamos a estar ahí. Gracias. Vamos que se lo merecen. Arriba. Gracias a vos. Vamos a hacer un tema que se llama Espectros 2. Esas cosas que suceden en los sueños No sé muy bien donde empiezo y no termine y muestro que puedo ser libre tanto como quiero Se me imagino volando por el aire En un instante me puedo elevar No me perturba la calma de darme sin vuelo Extrañas siluetas pretenden al pensarme Extrañas siluetas pretenden al pensarme Mis pies se pegan en el suelo al escapar Pero al final nunca he salgado como te Es la tierra más extraña Del absurdo más genial Imposible no es nada No habrá nada más por aquí No habrá nada más por aquí No habrá nada más por aquí De nuevo álbum del nuevo LP Bob's Day tiene un álbum más y son ya y creo que es el número 12 y además de cazar con Z tiene tiempo de todavía darle al violín si, si, hay más Bob's Day hay más, vamos, Willy, vamos Rubén vamos Galeano Ya no caben más tiempos de espera no hay ni un lugar para uno más para llegar a ver son meseras hasta la felicidad Música 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 Ya no caben más tiempos de espera no hay ni un lugar para uno más hasta la felicidad hasta la felicidad Música Música Chau, chau hasta siempre y mucha suerte Rosario gracias nos Bob's Day y hoy cierro Música Música